Alabado sea Dios. Es posible hablar con el yin, pero averiguar sobre sus asuntos ocultos y sobre lo que se encuentra en los corazones de las personas constituye algo ilícito, haram. Por lo general, las personas que utilizan palabras y frases del Corán para poder controlar al yin utilizan métodos que no son islámicos. Utilizar al yin es un poder que solo se le dio al profeta Salomón, que la pasea con él. Por lo tanto, cuando el profeta, que la pasea de Dios con él, quiso atar a un yin, a quien había vencido durante su oración, él recordó el duá de Salomón y no lo hizo. Entonces, debe tratar de aconsejar a estas personas y si ellas responden, no hay ningún problema. Pero de otro modo, la mejor es apartarse de ellas. Está bien hablar con el yin si esto sucede sin que usted lo busque. Y de hecho, es mustahab, invitarlos a la religión de Allah y adherirse a la charía. Al igual que se invita a las personas, no es aconsejable leer libros o recitar el Corán con este propósito, porque el Corán no fue revelado para tales cosas, sino para hacer luz y guía en la vida de los musulmanes, para vivir acorde a sus mandamientos y evitando sus prohibiciones. Con respecto a los ángeles, el profeta que la pasea de Dios con él y otros profetas los vieron, y algunos de los abulillas, amigos cercanos de Allah, hablaron con ellos. Como se informa de Imran ibn Hussein, que Allah se complaca de él, que los ángeles solían saludarlo con el Salán hasta que empezara a utilizar el tisim, la cauterización con propósitos médicos. Entonces dejaron de hacerlo. Cuando dejó de hacerlo, ellos volvieron a saludarlo nuevamente. Y Allah sabe más.